¿Cómo se ha convertido en un tren de potencia eléctrica? En concreto el técnico en electromecánica de vehículos y después seguí el camino de Vicente, también he estado estudiando en Monlao competición, he estado trabajando en diferentes fórmulas de competición, tanto karting, Campeonato de España, Fórmula 3 y luego me di cuenta que realmente me gustaría saber un poco más y entonces emprendí estudios universitarios, estudié ingeniería electrónica y ahí es como conocí una competición entre universitarios que se llama Motostudent, en la cual participé en la edición de 2016 y la verdad es que tuvimos un resultado bastante importante para nosotros, en el cual obtuvimos la primera plaza en la carrera, también la vuelta rápida y la pole position en los clasificatorios entonces me siento un poco identificado en varios sentidos con vosotros porque también vengo del mundo de la FP y también sé lo que es una competición como Euskelec En este sentido, me gustaría deciros una frase que me acompaña siempre, que es espera lo mejor, prepárate para lo peor y dicho esto, voy a comenzar con la presentación Al final, un tren de potencia eléctrico tiene bastantes componentes, al final me gustaría que entendierais cómo funcionan, cómo interactúan entre ellos a través de un diagrama también ver cómo se conectan esos componentes eléctricamente unos con otros y al final, qué es lo que hacen cada una de estas piezas cómo podemos aprovechar lo mejor y rechazar lo peor, intentar evitar problemas, saber exactamente conceptualmente cómo funcionan a través de un diagrama de cableado adecuado que luego explicarán mis compañeros cómo confeccionar Al final, mi objetivo es que conozcáis todos estos elementos, entendáis cómo funcionan y sobre todo una aproximación a Euskelec como vehículo pues para obtener todos estos conocimientos también, al final quiero que veáis en una maqueta que tenemos justo aquí en la que podéis ver todo el tren de potencia, todos los componentes están perfectamente colocados, son muy visibles y bueno, interactuaremos con algunas partes de ellos conforme les vayamos comentando al final es digamos pues un coche pequeñito recuperando la presentación me gustaría que vierais cómo es un tren de potencia cómo es este diagrama en el que, bueno, vemos que hay tres componentes principales que serían la batería, el controlador de motor y el motor eléctrico al final, bueno, pues son los tres componentes más importantes pero necesitamos de un montón de componentes para que esto funcione de una forma segura y sobre todo para que, bueno, para que tengamos un poco el control de todo, ¿no? que sea seguro, como, bueno, el contactor que regula que tenga potencia o no nuestra controladora de motor el Shunti Display que nos permite conocer cuánto, cuánta energía estamos gastando nuestra controladora de motor necesita entradas, como un sensor de frenada o un sensor de acelerador para, bueno, pues para conocer el estado, ¿no? cuando tenemos nosotros demanda de par y velocidad o cuando estamos frenando para no hacer acelerador y freno, ¿no? de forma simultánea y para saber cómo gira el motor y, bueno, qué tipo de energía y en qué forma dársela, ¿no? necesitamos un sensor de posición del motor que está conectado tanto al motor de forma mecánica como a la controladora al final, el desconectador de servicio no lo he ubicado aquí porque precisamente es uno de los ejercicios que nosotros estamos haciendo en Euskelec que un alumno, pues, tenga el suficiente criterio como para saber dónde ubicarlo, ¿no? vemos también que este es nuestro esquema eléctrico, ¿no? al final es un esquema que puede no parecer muy complejo pero, bueno, tiene todos estos componentes, todos los cableados que necesitamos nosotros hemos ido un pasito más allá y hemos ubicado conectores en todas las salidas entonces vemos que desde el conector 1 que está en la parte inferior derecha, ¿no? donde veis controladora de motor aparecen todos los demás conectores en un arnés de cableado este sería, bueno, pues, todo lo que tenemos que hacer en nuestra instalación, pues, para llegar a tener una conexión total, ¿no? en cada uno de los componentes iremos viendo, bueno, pues, en qué parte de este esquema están, ¿no? para que seáis capaces de localizarlos el primer componente del que me gustaría hablaros es la batería al final, pues, una batería es un conjunto de celdas que necesitan de una electrónica que se denomina comúnmente BMS o Battery Management System que es un sistema que controla que las celdas se carguen en condiciones seguras su función principal es la seguridad que las celdas se carguen en condiciones seguras y se descarguen en condiciones seguras también estas condiciones son de tensión, de corriente y de temperatura al final necesitamos sensores de temperatura para poder tomar estas lecturas sensores de corriente y habitualmente, aunque no siempre suelen llevar un fusible porque intentamos proteger de un eventual cortocircuito realmente, pues, un BMS tiene bastante electrónica dentro parte de ella es compleja, micocontroladores parte de ella son, bueno, pues, incluso resistencias comunes pero quiero que entendáis conceptualmente pues, cómo se construye una batería cuál sería su estructura al final, he puesto un pequeño ejemplo no es exactamente la estructura que tenemos en la de Euskelec pero quiero que entendáis el concepto al final, las celdas que están colocadas en serie tenemos cuatro ramas de celdas que están colocadas en serie suman la tensión si una celda tiene 3,6 voltios nominales llegaríamos a 14,4 el voltaje máximo partimos de la tensión de una celda cargada entonces, si colocamos cuatro de esas celdas cargadas en serie pues, nuestra tensión pasa de 14,4 a 16,8 voltios pensad que es un ejemplo si, bueno, veis un poco cómo funciona la dinámica eso es lo que me interesa transmitiros al final, la intensidad máxima no funciona en serie, sino en paralelo entonces, si suponemos que una celda puede permitir 10 amperios si colocamos tres en paralelo llegaríamos a los 30 amperios en nuestra batería y de la misma forma podemos calcular la batería o sea, la capacidad de una batería 3 amperios por celda si tenemos 3 en paralelo nuestro ejemplo sería 9 amperios hora al final, quiero introduciros un concepto que es la energía que es el concepto correcto con el que comparar dos baterías porque pueden tener diferente tensión y capacidad y al final relaciona estos dos conceptos es un concepto, digamos, un valor absoluto en nuestro ejemplo multiplicamos la tensión nominal por la capacidad nominal y obtenemos un valor que se denomina vatios hora que al final es la energía que seríamos capaces de extraer durante una hora al final podemos ver que dentro tenemos todos estos sensores y sistemas de medición y hace una cosa más que es equilibrar las celdas digamos que estos cuatro conjuntos de celdas en paralelo pueden por pequeñas diferencias de fabricación tener una resistencia diferente esto hace que en algún momento una de ellas pueda alcanzar un poquito más de tensión que las demás entonces de esta forma se equilibra y se reduce veamos también otros conceptos que ya son añadidos ya no son las funciones principales de una de una batería o de un MMS diríamos que son bueno extras muchos de ellos son capacidades de cálculo podemos calcular el shock se denomina actualmente o state of charge que es el estado de carga es un valor porcentual de cuánta energía nos queda en nuestra batería después tenemos el SOH o el state of health que es la relación entre la capacidad que tiene una batería ahora mismo y la que tenía cuando era nueva entonces si este valor baja de 100 porque nunca vamos a aumentar esa capacidad siempre perderemos después otros MMS conforme van sofisticándose y acercándose a los de un vehículo van incorporando estas capacidades entradas y salidas digitales para bueno incluso saber si tenemos el contacto del coche puesto si hemos accionado la carga la descarga entonces bueno serían estas entradas y salidas digitales también tenemos control de contactores en baterías de cierta potencia necesitamos tener bueno pues mayor mayor poder de corte y tenemos muchos más amperios y muchos más voltios y ya no se se hacen a través de electrónica como transistores sino que se utilizan bueno contactores mucho más grandes luego hablaremos de ellos y también tenemos comunicaciones al final bueno pues un vehículo está completamente lleno de de periféricos microcontroladoras y todas estas van comunicadas a través de la vía CAN o multiplexado de nuestro vehículo pues las baterías también funcionan de esta forma un concepto muy importante de una batería es bueno un error es pensar que la capacidad siempre se mantiene nuestra batería de 9 amperios ahora digamos que permite descargar 9 amperios en una hora aquí diríamos que sería una curva de las centrales podemos pensar en la curva verde que sería una curva de 9C entonces te permite descargar 9 veces la capacidad ¿qué es lo que pasa? que nuestro vehículo al final no funciona de una forma constante nosotros aceleramos y frenamos en función de las necesidades que tenemos en nuestra conducción pues en una carrera es bueno realmente todo lo que nos permite nuestra dinámica pero realmente esto va variando bastante entonces tenemos que ser conscientes de cuanto mayor es la demanda que hacemos en nuestra batería y en nuestro sistema pues menor es la capacidad que vamos a ser capaces de extraer dicho de otra forma hay que ser lo más sutiles posibles extrayendo energía para poder tener el máximo rendimiento la batería físicamente bueno podéis verla aquí tiene una tensión nominal de alrededor de 48 voltios la capacidad A1C sería de 24,5 amperios hora ahora ya sabéis calcular la energía que hay dentro así que no os lo voy a decir y podéis ver la corriente continua y corriente de pico estos son dos valores que bueno que están dentro de los parámetros de Euskelec no tenéis que preocuparos por eso sí que debéis saber que bueno que tiene un peso bastante elevado y que hay que sujetarla correctamente nadie quisiera ver una de estas baterías moviéndose nosotros suministramos la batería con una placa para anclarla fácilmente pero bueno al final veis que bueno que la mayor parte del kit es la batería continuamos con la con la presentación y bueno esta es la parte donde se encuentra en el esquema eléctrico al final digamos que es algo que está cerrado y la razón es porque bueno protegeros de eventuales contactos eléctricos desde el conector C12 que está integrado en la batería hacia afuera tenéis una protección importante ahora quiero introduciros bueno dos elementos importantes uno sería el desconectador de servicio en el cual pues bueno nos permite conectar y desconectar nuestra batería al final para realizar trabajos de mantenimiento o también pues simplemente como método de desconexión de seguridad para que no pueda producirse un arranque intempestivo tenemos también bueno en nuestra maqueta es esta pieza gris que tenemos aquí y nos permite extraer la llave para poder retirarla bueno asegurarnos de que nadie va a conectar el sistema el contactor en nuestro esquema eléctrico bueno en nuestra maqueta está colocado en esta parte interrumpe el camino entre la batería y la controladora para digamos asegurarnos también de una forma controlada la propia controladora puede abrir y cerrar este contactor volviendo a la presentación bueno aquí veis que el índice de protección es bastante alto pensad que esto suele ir colocado en la parte externa del vehículo y al final bueno la tensión la corriente de ruptura es muy superior a la que nosotros necesitamos pero bueno queríamos un elemento realmente robusto el contactor bueno como os he explicado antes su labor es esta sí que cabe incidir no sé si sois capaces de observar en la inscripción que tiene el propio contactor que hay una pequeña resistencia que está colocada en paralelo entre los contactos 30 y 87 esta resistencia nos permite que el sistema tenga tensión aunque el contacto 85-86 esté abierto limitando la corriente al ser una resistencia dependiente de la temperatura mayor resistencia mayor valor ómico o sea mayor temperatura mayor valor ómico entonces de esta forma nos garantizamos que el sistema puede arrancar o sea la controladora puede tener tensión con una corriente muy limitada segura y en el momento en el que se cierra el contacto pues bueno toda la energía pasaría entre el contacto 85 y 86 veis en el esquema eléctrico que sería bueno la línea roja sería la parte de potencia y la línea verde sería la parte de control la controladora es la que da la orden de que este contacto se cierre el sensor de corriente bueno pues es un elemento que permite al sistema conocer cuánta energía cuánta energía está saliendo cuánta energía se está utilizando principalmente hay dos tipos están el tipo invasivo y no invasivo el más conocido del tipo invasivo es la resistencia a shun que es una resistencia muy muy pequeñita que está calibrada y que bueno mediendo la tensión que hay antes y después de pasar esa resistencia muy muy pequeñita somos capaces de saber la corriente sería esta la forma de trabajo y luego hay un sensor de tipo hall que es no invasivo en el que bueno pues a través de esa parte de ese campo de esa pieza azul que vemos en la imagen se coloca un conductor eléctrico este conductor cuando está pasando corriente a través de él emite un campo electromagnético varía el que está circulando por la bobina bueno se emite esta tensión y se obtiene esta intensidad sería un poco la forma de utilización de este sensor al final hablando de displays nosotros hemos preferido una opción de medición externa que no tiene nada que ver con el vehículo sobre todo para no interceder pero también bueno estaría el tipo el tipo interno en el tipo externo nosotros nos vemos obligados a colocar un sensor dentro de del path de potencia nosotros hemos utilizado un sensor hall en Euskelec pero bueno podríamos recopilar otros valores en un display interesante siempre en la velocidad etcétera colocando diferentes sensores al final el display calcula las variables que tiene que mostrar respecto a los sensores que está utilizando y nos muestra por pantalla los datos que queremos el otro tipo que sería de una forma bueno más sofisticada sería recibir valores de las comunicaciones de los diferentes elementos que serían la batería el motor y la controladora sobre todo batería y controladora y y saber bueno pues la velocidad todo este tipo de datos corriente tensión capacidad y mostrarla por pantalla a través de un bus de comunicaciones evidentemente bueno requiere mucho menos cableado evitas duplicidad de sensores es una solución más elegante este es el display que utilizamos en Euskelec aquí sí que bueno me gustaría encender un segundito la maqueta y que fuerais capaces de ver que que bueno que realmente bueno pues muestra algunos datos que son muy útiles nos diría el porcentaje de capacidad que tenemos dentro de Euskelec bueno hay una prueba de resistencia en la que este porcentaje es realmente importante puesto que ganará la persona que más que más vueltas complete también vemos el ritmo que estamos llevando ahora mismo lógicamente estando parado nos dice que podríamos ir 86 89 horas porque el consumo es muy bajo es prácticamente residual ¿no? entonces bueno pues recibimos la información justa para Euskelec si nuestro vehículo no fuera para una competición pues tendríamos otras necesidades seguramente querríamos mostrar bueno pues velocidades otros datos ¿no? como el que al final tenemos en cualquier vehículo volviendo al esquema o sea la presentación perdón quería mostraros la parte del esquema en la que recogemos el display que es esta de la parte inferior vemos que el cable verde es el que alimenta al shunt y por lo tanto al display y luego el cable negro es el negativo total de la batería en el cual pues bueno estamos midiendo ese paso de corriente como os decía el motor al final bueno es la pieza más más relevante y bueno muchas veces también desconocida ¿no? cómo funciona en un tren de potencia un motor eléctrico como todos sabéis bueno funciona por electromagnetismo al final hay un diferentes tipos de motores os voy a explicar la parte más sencilla en cuanto a funcionamiento que sería el motor de corriente continuo como veis en la parte de la izquierda superior veis que bueno que si colocas dos imanes generas un campo magnético entre estos dos imanes y que al final si introduces un conductor dentro y bueno realmente la parte que gira o la parte interior sería el rotor la parte externa ¿no? sería el estator si alimentas el campo eléctrico del rotor pues bueno este empieza a generar un campo magnético que se repele con el que está pasando entre los dos imanes y empieza a generar un movimiento este movimiento claro solamente será de en el caso del ejemplo un cuarto de vuelta pero si veis justo encima de la indicación de motor de corriente continua veis como estas escobillas están continuamente conmutando la diferente bueno pues el campo magnético dentro del rotor para que sea el siguiente el que genera el campo atractivo entonces bueno esto funciona bueno pues siempre y cuando esté suministrando energía eléctrica al rotor este sistema era muy utilizado hasta ahora porque bueno es muy sencillo controlar la velocidad al final la tensión que estamos suministrando varía el campo eléctrico y es proporcional a la velocidad de nuestro motor el problema es que las escobillas se gastan se estropean requería un gran mantenimiento y bueno se genera un sistema mucho más elegante que se denomina sinestobillas o bruseless este sistema que vemos en la parte superior derecha de la presentación es el que podéis ver en casi todos los drones y sistemas de radio control actuales es un sistema que se ha extendido muchísimo y que también utiliza corriente continua al final veis que tiene tres fases pero al final si bueno si miráis con atención el gráfico veis que esas tres fases siempre tienen una fase que no está teniendo ningún tipo de corriente y luego las otras dos fases que en los seis pasos anteriores completan un giro completo del rotor entonces solamente necesitas corriente continua para accionar este motor al final bueno para vosotros el motor es una caja metálica como el que veis en la parte inferior izquierda eso es un tren de potencia completo de un Tesla y yo bueno quería ver enseñaros o daros unas nociones de qué es lo que hay ahí dentro y cómo funciona al final los motores de corriente alterna como el que utilizamos en Euskelec existen de dos tipos principalmente síncronos y asíncronos los motores asíncronos como el que tenemos en la parte superior derecha dentro en el rotor no tienen ningún imán y en la parte externa tampoco en la parte externa tienen un bobinado que genera un campo magnético como podéis ver en la simulación y inducen una corriente eléctrica en el rotor que le obliga a girar esto se llaman asíncronos porque digamos que dentro no está alineado el movimiento del rotor con un polo magnético norte y sur como si es así en el resto de los motores este motor tiene un bueno tiene un control de frecuencia para la velocidad y realmente bueno es bastante complejo la forma de controlarlos el rendimiento no es tan elevado en la parte inferior derecha tenemos el motor hace síncrono en el que veis que bueno dentro hay un electroimán que ese sí que coincide con el campo electromagnético entonces las flechas que estáis viendo son la tracción y repulsión del estator de la parte externa entonces bueno combinando esas tres fuerzas de tracción y repulsión pues hacemos girar el imán que hay dentro también la forma de gestionar la velocidad es a través de frecuencia y bueno en grande en la parte izquierda es donde tenéis un motor que es exactamente como el de Euskelec con el que bueno veis las ondas sinusoidales trifásicas que hay abajo y cuanto más rápido viajen estas ondas cuanto más frecuencia haya realmente mayor velocidad tendrá nuestro motor esto es para la velocidad para el par sería la amplitud de estas ondas entonces al final bueno podemos tener una noción de qué es lo que hay dentro y dejar de ver un cilindro metálico gris como si no supiéramos qué ocurre dentro ahora tenemos un poquito más de nociones este es el cilindro metálico gris que nosotros utilizamos este es nuestro motor realmente en Euskelec bueno funciona la tensión nominal de 48 voltios lo que nos permite una velocidad máxima o base de nuestro motor de 3750 revoluciones por minuto tenemos un piñón de 11 dientes aunque cada uno de los centros puede elegir cambiar esta relación de transmisión que debe de calcularse correctamente que al final es una de las de las partes importantes la tensión nos permite esta tensión esta velocidad una potencia de hasta 1500 vatios aunque realmente nosotros en nuestra curva de potencia bueno pues estamos limitando un poquito esa potencia ahora veremos a continuación nuestra relación entre el par y la velocidad bueno como podéis ver la potencia se concentra entre la parte de 1500 y 3000 revoluciones por minuto es donde nos interesaría hacer trabajar nuestro motor en la zona de máxima potencia al final bueno tenemos que ser conscientes de que para aprovechar el máximo la energía tenemos que trabajar pensando en la máxima eficiencia de todo nuestro tren de potencia la parte del esquema eléctrico es la que veis bueno señalada en verde y exceptuando las fases las tres fases UV y W que son amarillo verde y azul si podéis ver en la maqueta sería un poquito la unión de de esta parte de la controladora que tenemos cableado por dentro hacia el motor existe otra conexión en la que la controladora necesita tener el feedback que viene a través de este mazo de cables en el cual si observamos en el esquema eléctrico pues bueno son sensores Hall al final este sensor le dice a nuestro sistema en qué posición está el rotor que es la parte que gira de nuestro motor de esta forma la controladora puede calcular la velocidad y puede saber exactamente cómo generar esas sinusoides que decíamos y a qué velocidad hacerlo además de de esto claro necesitamos controlar esta velocidad después de saber cómo funciona nuestra batería y cómo vamos a utilizar esta energía en nuestro motor necesitamos regularla para regular esta velocidad utilizamos una controladora de motor cumple bueno pues diferentes parámetros necesita esos parámetros para poder bueno alimentar nuestro motor en nuestro caso nosotros tenemos una fuente de corriente continua DC y utilizamos un motor de corriente alterna por lo tanto se denominan inversores invierten estas señales eléctricas hasta generar sinusoides en el caso de un motor de corriente continua utilizaría otra tecnología diferente para reducir esa tensión regulando la velocidad al final leen unos sensores que en nuestro caso pueden ser acelerador freno o el propio rotor para determinar a qué velocidad girar y qué corriente aplicarle al motor según nuestra demanda en vehículos realizan otras cosas en un vehículo ligero podría controlar sistemas de seguridad las luces y bueno en vehículos que tienen diferentes controladoras se comunican entre ellas para gobernar el vehículo este es el ejemplo que estamos utilizando en Euskelec que es una controladora preparada para automoción tiene un rango de entrada amplio de tensión suele ocurrir en los vehículos con batería en lo que al final nuestra tensión de batería varía tiene unos parámetros eléctricos y al final lo importante es saber qué feedback esté conectado correctamente en nuestro caso y saber qué es un elemento que se calienta porque está todo el rato conmutando tensión y corriente entonces cuando llegue a un máximo por seguridad se pararía esto ocurre con casi todas las controladoras que suelen tener elementos metálicos para disipar este calor en nuestro esquema eléctrico podemos ver que es la pieza que está en morado en la parte inferior derecha y está bueno digamos que es nuestro kit sería el cerebro el que está tomando casi todas las decisiones y por lo tanto necesita todos los sensores de aquí aparece todo nuestro cableado y bueno como veis hemos eliminado algunos de las señales que salen y entran en la controladora pues para facilitar su entendimiento al final solo hemos dejado las señales que estamos utilizando para que nuestra controladora sepa cuánta demanda queremos de nuestro kit necesitamos un acelerador un sensor de posición del acelerador en una moto sería bueno pues el mando del gas como estamos utilizando un vehículo de cuatro ruedas pues es un pedal de acelerador este pedal tiene una particularidad que podríamos pensar que cuando no lo accionas bueno pues la señal de salida es cero pero realmente es un poco superior a cero para tener el conocimiento de que en algún momento se hubiera seccionado el cable es un valor entre 0.75 y 3.7 voltios el que está esperando la controladora de la salida y realmente bueno pues ahí hay un ella en función de esta tensión determina que tú tienes el pedal pulsado un 25 50 75 100% y aplica el par necesario al motor vemos que es bueno es la parte de conexión estos tres hilos en un hilo hay alimentación positivo negativo y el otro hilo sería la señal de retorno en cuanto a sensores el pedal del freno puede ir conectado de dos formas con un sensor normalmente cerrado o con un sensor normalmente abierto al final los sensores normalmente cerrados se utilizan bastante en este tipo de sistemas puesto que bueno ante un inminente corte de la señal bueno quedaría el circuito abierto y se puede utilizar ya digo indistintamente tenéis que seleccionar el correcto para que el funcionamiento de vuestro sistema bueno pues sea el que habéis previsto en el esquema eléctrico nosotros lo tenemos colocado con el conector 6 y sería bueno estaría integrado en en el freno nosotros lo simulamos con este indicador en nuestro kit en el que bueno al no disponer de un freno mecánico no lo hemos integrado dentro de ese freno eso es una labor que os toca dentro del proyecto el interruptor de parada de emergencia es uno de los sistemas bueno más importantes del vehículo al final hacer todo esto con seguridad es bueno es una de las de las cosas más core y más importantes para nosotros por eso requerimos la utilización de tres de estos pulsadores siempre accesibles desde todas partes y al final bueno si un poco la filosofía que os decía tiene que colocarse en un sistema normalmente cerrado para que ante una eventual rotura de uno de estos cables el sistema quede abierto en un vehículo existe un sistema parecido en vehículos de calle que se llama security ring que interconecta todos los elementos de alta tensión para que si uno de estos elementos se abriera se destapara incluso se desconectara el sistema bueno pues quedará abierto vemos un sistema de emergencia como algo que solamente se utiliza en carreras o en máquinas pero realmente bueno casi cualquier vehículo tiene cosas parecidas en el esquema eléctrico tenemos estas tres elementos colocados en serie muy importante esta colocación en serie porque hace que cualquiera de los tres elementos pueda accionar el sistema si lo colocaríamos en paralelo pues tendríamos que accionar los tres elementos esta es bueno algo conceptualmente importante de entender y al final vemos que están también a su vez en serie con el interruptor principal que es el que nos va a permitir bueno pues poner en marcha nuestro sistema como os digo al final este interruptor principal tiene que estar preparado para la corriente que estamos consumiendo en nuestro en nuestro vehículo y para la tensión o sea hay que seleccionarlo correctamente al final está colocado como os he dicho antes en serie con los tres pulsadores de emergencia y realmente vemos que es necesario seleccionarlo adecuadamente la temperatura del motor en nuestro caso no era posible utilizar este sensor porque no lo lleva integrado dentro de la carcasa pero sí que me gustaría deciros que hay dos tipos de sensores unos sensores que evalúan la temperatura que se llaman NTC que serían Negative Temperature Component y al final a medida de que la temperatura es mayor la resistencia decae y hay otro tipo que serían los Positive Temperature Component que es exactamente igual que que va integrado en nuestro contactor que es a medida de que la temperatura sube el valor ómico es más alto en nuestro esquema eléctrico perdón en nuestro esquema eléctrico lo hemos sustituido por una resistencia fija de 50K la explicación de utilizar esta resistencia es que necesitamos establecer un valor razonable para que la controladora entienda que las circunstancias son correctas el valor ómico de estos 50K para nuestra controladora es una temperatura de 25 grados entonces bueno ella va a entender que la temperatura tiene un valor adecuado volviendo a una parte importante de nuestro sistema sería si necesitamos una alimentación auxiliar y cómo conseguirla al final tenemos dos sistemas claros uno es utilizar un convertidor extraer un poquito de energía de nuestra batería hacerlo de una forma bueno pues un convertidor aislado es que nos separa galvánicamente la parte del consumo de nuestra batería y uno no aislado sería uno pues que no está haciendo esto no nos protegería nuestra batería al final lo que necesitamos es una normalmente una tensión menor y esta tensión bueno pues la podemos obtener a través de nuestra propia controladora que hemos habilitado una señal con un máximo de 3 amperios en el que podríamos consumir directamente esta esta tensión podríamos colocar otro convertidor en el en el paz de potencia y también podemos utilizar una batería externa una batería que no está relacionada para nada con nuestro sistema para esta alimentación auxiliar esta alimentación auxiliar normalmente nos sirve pues para bueno pues para otros equipos otras ideas que tengáis dentro de Uskedeck otras necesidades que tengáis de alimentación comunicaciones otros sistemas de control incluso también bueno las luces que son obligatorias en nuestro caso ya os digo no os puedo enseñar dónde está porque es una parte que está integrada en nuestra controladora no digamos que en esta cajita negra queda también bueno pues esa parte no en el esquema eléctrico veis que que es este sistema que denominamos accesorios que es donde podéis conectaros a una tensión de 12 voltios máximo 3 amperios el total y bueno para terminar os quería enseñar una imagen de lo que sería un arnés de cableado es bueno es un diagrama no penséis en él como como en una toma de medidas pero al final sería es el nexo de unión eléctrico ¿no? entre cada uno de los componentes y la controladora y tiene que ser suficientemente robusto como para que aguante las vibraciones todo el trabajo que que tenemos y bueno que podamos realmente bueno pues realizar todo el trabajo que necesita hacer nuestro vehículo sin tener ningún problema es una parte del vehículo que normalmente nos encontramos hecha pero que efectuar con garantías uno de estos arneses pues es un trabajo que que requiere atención por los detalles y y bueno en el que en Euskelec hemos apostado muy fuerte para bueno pues para que seáis capaces de generar uno vosotros mismos ¿no? entonces en el kit de Euskelec entregamos todos los componentes necesarios para efectuar todo este arnés de una forma bueno pues segura que funcione correctamente o no depende bueno de vuestra pericia y sobre todo hemos generado documentación adecuada para que seáis capaces de completarlo al final bueno todas estas nociones que os he dado del tren de potencia son para que conozcáis un poquito más lo que viaja por estos cables cómo cómo conectarlo adecuadamente y realmente bueno espero que que haya sido interesante para vosotros y que y que bueno que que os haya gustado que os haya podido generar un poquito de bueno pues potenciar un poco esa inquietud que tenéis por el vehículo eléctrico que os haya